bienvenidos a los focas radio show dale a me gusta este vídeo suscríbete a nuestro canal de youtube y gánate 100 dólares de manera automática mete mano saludos y bienvenidos aquí estamos con los focas radio entrevista interesante este momento señores aquí tenemos a honguito guau un aplauso fuerte para él honguito guau señores esa figura cuéntame honguito digo usted líder honguito tú sabes que yo quería que el equipo de los focas radio te hicieron una entrevista en los días de que en el que roche estaba preso para saber cómo era tu vida sin roche pero gracias a dios roche está en la calle está trabajando viene música nueva de roche agradezco la oportunidad de tenerte aquí la alcaldía el movimiento paralelo pero cómo fueron esos días sin roche hay pocas no me van a decir nada que todos esos tigres estaban tú sabes yéndose en una depresión y yo raro y yo dije bueno este sistema yo no lo voy a coger yo voy a retirar para adelante yo voy a representar loco mentira que yo sé lo único sí sí porque durante durante los días de roche durante dos o tres meses a ti se te vio mucho en la calle bebiendo mucho romo no romo y hablamos de la tendencia que me pegué dos veces en tendencia yo solo sin el guay sin nadie cuántas canciones tú tiraste en ese en ese ciclo dos y las dos se metían en tendencia y pasándome no tengo fuerza tiene tres millones punto nueve se mantuvo trabajando yo solo si tengo un juan ha pegado hace dos semanas tiene un millón en tendencia todavía está cómo fue eso de no tengo fuerza te salió de dónde fue otra persona que se lo ocurrió roche estaba preso estaba en san luis y ya para un par y yo no sabes tú sabes loco me opreso y dije que un par y acotato casi mismo día y vengo yo haciendo el vídeo del padre claro que lo que la gente me da la victoria hoy hablamos allá tú sabes en verdad en verdad luego ese algo no tengo fuerza yo y por ahí se fue lo eso de mirar una cosa cuando roche caso tres meses en la cárcel muchas veces se cuestionó de qué pasaba con la alcaldía o qué iba a pasar con la alcaldía si realmente roche es el motor el único que hace que funcione la alcaldía ustedes ustedes aceptan eso tú tú digo tú te remeneas te pero los demás muchachos si roche no está entonces chico para que nadie trabaja porque hay dos cabezas ahí ahí está guardo porque estaba acuerdo que si igual de nota y ahora me meto en verde en verde yo no hubiera soltado ni lado música que solté no hubiera seguido trabajando porque guardo que le da el apoyo a la compañía cuando lo conota con grito ¿cuál es tu mayor talento según tú? bueno el don que Dios me dio hay muchas chicas que estarán teniendo y no lo tienen que yo salgo a la esquina y agarro a la chica en la mano y le digo vamos por ahí ahí está el celular nativo que lo conquisto viral es el mismo don que yo me doy es como una magia o algo por eso es que eres tan controversial también honguito mucha gente quisiera tener gracias papá Dios primero y después roche que me dio el talento y que me hizo una estrella pero yo tengo cuatro años pegado en el movimiento he visto muchos artistas de pegase yo y yo sigo el latón gracias papá Dios una pregunta son cosas de Dios o qué es lo que pasa honguito que tú estás líder en un accidente es casualidad de la vida es que controlado es que tú andas chequeando el celular yo pasé récord ya porque yo tengo como cuatro muestras con ocho ojo coño un aplauso pero ¿cuántos choques ya van? no hay como cuatro choques como cuatro cuatro como cuatro ¿y cómo tú te haces cargo honguito de esos choques? o sea ¿cuál es tu cuota? yo salgo corriendo mami tranquila baby no 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 quiero saber cuál es su cuota de responsabilidad en el momento en que tiene un accidente porque hay otros carros que están chocados yo no pienso en eso no yo pienso en correr por mi vida y vamos a ver en el último accidente yo dejé todo votado mira honguito todavía bueno bueno vámonos con la cuota de responsabilidad ok tú hiciste un acuerdo creo con las autoridades que tienen que ver con tránsito de que tú no ibas a manejar por equitiempo por equitiempo usted tiene que cumplir eso honguito usted tiene que hacerlo sí vamos a cumplirlo o sea que uno tiene que estar trabajando foker uno tiene que es una gente que te maneje honguito no uno tiene su chofe no se ve de vez en cuando por ahí veces que uno quiere aprender a ser a las mujeres porque las mujeres no nos digan no pero es que lo que es te dejo un chofe mami lo mío es mío yo ando en lo mío es chile yo que lo brillan que sea yo JC no maneja ni Drey no no fucker ¿cómo tú me vas a decir? ah porque los seguros se van a meter para la cabaña con la chiquitito ¿qué pasa? fucker el seguridad no puede estar manejando para los primit y la vaina pero cuando yo le diga que lo que papi vamos para la casa que te voy a dejar voy a llegar yo con la mujer honguito de los accidentes que tú tuviste ¿con cuál fue que tú sentiste más miedo? coño me metí en un bobo feo aquí ¿con cuál fue? su pan panzón el señor allá ¿cuál? y se metió grimo yo tuve que correr con los dos muchachos fue cascar adentro yo estaba en el mar allá en la villa tú sabes viendo el programa que yo tené 10 días ahí y yo nada más veía tú sabes la playa par de vainas por ahí y los vainitas con un che ahí cocinándome y de todo quitado porque estaba y que es un bobo ahí mi loco eso fue manejando la cheroquía blanca ¿verdad? sí cuando yo estaba con los fucker yo estaba ahí chilling mira desgraciado del día otra figura que estaba otra figura que estaba otra figura que estaba yo tú sabes que uno quiere bregar quiere hacer algo uno tiene 5 días ahí frisado sin chiquisina le tiré yo a dos coca tú sabes allá de Cajana mira Honguito se me ocurre preguntarte porque tú eres súper joven pero siempre te he visto rodeado de chicas o sea a las mujeres les gusta tanto un deporte extremo que son decididas a salir contigo me la puse como el pato sí porque eso es un mardito de puerto extremo ¿entendiste? hay una pura que le lo pa' mi manito yo vengo saliendo ahorita de mi casa y yo vengo ahí revisando el celular y me salta una vaina y dije Malú para tú te lo escuchas Malú traves un día que llegó el asalto en July guapa pa' Dios ahí me entró como algo en el cuerpo yo le di esa mira oye que lo que me saltó yo vi pa' allá en cuatro semanas oye mira pero antes de que se termine de entrar lo que se te entra yo quiero saber que es ese encanto que tú tienes que las mujeres deciden salir contigo o sea cuál es el esquema o cuál es la lápiz o cuál es la cotorra que tú tienes para que una chica Justin Bieber de la República Dominicana Justin Bieber de la República Dominicana Justin Bieber por el físico pero pero tu labia con la chica yo le diría la cotorra yo le diría la real le cotorra y de todo pero al final la chica lo que viene buscando un motivo conmigo hay chicas a veces que me jalan de que la tetica a veces que tiene la tetica y yo qué pasa mami honguito vamos a suponer que Sabrina quiere algo contigo qué palabra no 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 cómo se arma en esa salida con honguito cómo se da eso vamos a suponer que Sabrina es la que tú tienes la mira te gusta una tiba ajá qué cotorra tú le darías vamos tú tienes que hacerlo ahora ella está en una discoteca ella está en una discoteca vamos ella está en una discoteca una sepa en el pantalón ahí yo la estoy viendo tú sabes que ella me va a tirar me va a tirar el líquido qué maldito líquido es que tú le vas a tirar porque tú no aguantas la presencia del chomacito tú sabes tirando los pasos los pasos cómo que se dice los pasos prohibidos estoy en una discoteca uno con los lentes tú sabes el poético cabrón de lado ella va a sentir el guin entonces qué tú haces me mira te miro y cuando te miro te pico los ojos pero tú tienes los lentes puestos honguito tienes los lentes puestos no porque los lentes me los bajo así tú sabes en estilo es como que hay una película que el tipo se baja los lentes así tú sabes vos ya y me muerde la boca vos al final el mismo loco ahorita que está conmigo al lado ya tú me miraste ajá que lo que maldito te voy a pasar algo para que me hago que voy a pasar a la loca tú lo mandas si quieres porque tú la sentiste ya ya tú lo mandas si quieres y obligado a lo mandar porque quiere salir con el loco de 10 mujeres cuántas caen en la en tu encanto de 10 caen 5 sí de 10 caen 5 la mitad la mitad papi yo te enseño el 10 mío papi papi sí pero te has guayao ya guayao no no pero de 10 a 5 está bien guayao no pero es que son alta gama son mujeres que le tiran su cuarto allá en la discoteca tú sabes mirando su culo y le tiran al loco honguito cuando se montan en el vehículo no tienen miedo que sea como una montaña rusa o se agarran así con miedo a que vaya a chocar yo hay veces que cuando no con ella pago chofer para que vean el cambio la diferencia tú sabes tú sabes buen movimiento honguito tú has estado con cuántas mujeres ¿cuántas has pasado por la sal que tú recuerdes a tus 19 años promedio un expediente pasado por ahí usted sabe quién es han pasado mucho por la mano mía más o menos un número un número un promedio un promedio de alguna es que yo no tengo el cálculo porque oye ¿qué pasa? a mí no me yo respeto mujeres si la mujer tató y me gusta y tiene delicadeza pero a mí no me gusta repetir mujeres ¿por qué mujeres que tú ya repites? al final se quieren apechar contigo pero al final tú doblas por ahí por Middle Green y doblas por ahí por 300 y la ves parada en el mueble así con los pelos dando pelo guau guau yo tenía al final algunas 60 mujeres por ahí son muchas ¿no acuerdas? de un país de de Rabi de de Rabi de de Rabi de Rabi cuando yo me robé Rabi yo tenía como 16 16 años sí 16 una cosa una cosa un video tuyo que se hizo viral en estos días de que tú tirando dinero la gente estaba relajando de que fueron muchas papeletes de que eran como 700 pesos de que 460 pesos tíralo tú no yo no tiro mi dinero eran billetes de 50 yo no tiro mi dinero de algo de que tiras 4 el huevo a montar la real tú sabes que estaba la 42 el domingo rullay viendo lo paso prohibido y la nota me sube fue 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 y llamo al tío mamarero ¿qué es lo que ves acá? te voy a meter mil de 50 abriga eso cuando yo hago así que no te quieren ver yo le pongo la de 500 arriba tú sabes por la de 500 no se van es para que llevan el paquete y cuando hice así hasta los que andaban conmigo se bajan a recoger y lo cogieron lo cogieron todo el mundo y tú no viste el video que uno presenta la mano así llena como 300 pues agarró honguito el día que liberaron que dijeron que Rochi podía salir libre hubo un video tuyo que se hizo viral ¿cómo fue esa rumba? ¿cómo fue esa rumba? ¿te la dices? no voy a decir la mala palabra pero a la vuelta de 10 yo me sentí demasiado contento tú pediste varias mujeres ¿cuántas tuviste esa noche? te digo algo cuando Rochi le dio libertad yo le di una vuelta así a ¿cómo se llama? para hacer justicia al palacio de justicia no, no al palacio de justicia sino a la charlie ahí ¿sabe que la charlie está? la fiscalía ahí en la charlie está en la calle está súper elevado yo paré el tránsito me fui corriendo con toda la gente y di la vuelta para abajo por el semáforo y volví de nuevo corriendo para atrás el loco y tirando agua y no que fue ok, una cosa no me tengo una guagua te cuero una guagua yo te dije, sí el loco una cosa está bien sale todo esto sale Rochi van a comer a un sitio lo que sea cuando llegan a la alcaldía que Rochi se sienta tranquilo o no sé si lo hizo el mismo día o a los siguientes días porque se ha visto un cambio en Rochi el equipo de seguridad está más organizado ustedes están más organizados Rochi no lo sentó a todos y usted dijo oye lo que hay no hubo hablado fue una reunióncita con algunos tú no estabas ¿verdad? ¿cómo que yo no estaba? pero si no está su hijo no está nadie ok y habló para la cosa a Rochi para que la cosa cambie claro puso por el punto claro el que no quiera tratar el sistema o sea para personas que han dicho que Rochi debería buscar la forma de alejarte de él ¿tú crees que eso está bien? alejemos ustedes ¿tú te alejarías de él por el bien de él? es que no hay motivo de que yo alejame él no tiene ningún motivo porque él sabe como yo soy él sabe la bacanería mía y que yo lo llevo a él tú jodes mucho en la calle entonces escúchame el único que yo le iba a ver a Rochi era yo que es lo que me apuntaba en su librito Honguito guau yo Honguito escúchame hay un compromiso de un cambio porque Rochi es una estrella de la música que anda buscando ser una mega estrella como ser humano es lo que él ha transmitido hasta ahora te voy a dar un ejemplo si aquí sucede algo Dios ni lo quiera cualquiera de los muchachos comete un error va a decir fulano el de a los foques lo van a arrastrar a mí Rochi aunque yo no te hay entonces lo mismo contigo Honguito el del alcaldía el de la vaina tú no crees que eso te tiene me perjudica a mí tienes tú que tener un poco más de responsabilidades que te vea menos en la calle ahora me invito a Fokker y ellos no tienen ese sistema Fokker a ver mi amigo a ver qué vemos con Rochi el que me quiera me va a tener que ver con Rochi eso me gusta yo estoy tranquilo Fokker estoy tranquilito Fokker te vas a cotizar no estoy tranquilito pero en qué momento yo a maquinado en mi casa tú sabes que uno se va en pensamiento profundo y uno se me invito se ve en dolor pensando ¿qué tú has pensado profundamente? muchacho el loco estaba preso y yo me sentaba tú sabes en mi casa así me era para arriba me sentaba a fumar tú sabes que uno cuando tenga ese sistema el que le da la vida a uno el que está ahí siempre contigo se va de que así se desaparece el que te dan tu plato de comida el que el que te hizo gente el que sale para los paris con él yo me pongo a maquinar que esto que si yo tengo cuarto que esto uuuh iba lejos Fokker como así como tú sabes como pensando pensando pensativo y yo como sin el loco mío yo no voy a hacer yo me voy a estar retirado de la música yo estaba alto yo me voy a retirar yo me voy a decir mire no voy a hacer esta música tú te vas a retirar de la música que te dedicas bueno yo me dedico a andar con el loco mío como quiera yo voy a seguir goceando yo voy a seguir goceando lo mío como quiera tu sabes que tú tienes una fanaticada enorme gracias papá Dios mucha gente sí con esto señores dámosle un consejo a esa fanaticada tuya de corazón no sean como no no hagan lo que yo hago que todo lo que yo hago tú sabes eso es para irme viral y a veces no me sale bien a veces me sale mal a veces me busco bobo a veces no me busco bobo pero por eso me dicen Danielito el travieso pero al final yo lo quiero a ustedes pero no se lleven de mí de todo lo que era que yo hago tú eres consciente de que tú le has dado mucho dolor de cabeza a Rochi y al alcaldía en verdad en verdad sí porque tú tiras hay un whatsapp en el que al día que damos y dice honguito problema en el que al día hay un whatsapp que damos y dice honguito problema tira la maría maría mándame el litín de honguito que honguito se fue sin pagar allí que es una bomba de gasolina una pregunta de eso ¿qué fue lo que pasó con lo de la bomba de gasolina? me eché 300 la pasó nosotros andamos en el circuito me eché 300 la pasó y cuando los botones prendí yo prendí también arranqué durísimo por ahí se jodió todo honguito como tú espérate quiero saber cómo honguito estaba haciendo cuartos cuando el tipo estaba guardado cómo tú estabas fabricando los cuartos y tocaba muchos paris muchos paris yo a 70 los paris está bien está bien honguito también me tiraron de un baño de pintura muchachos ¿qué fue lo que pasó ahí? eso no fue que yo una bomba apretando a un amiguito mío le doy yo para adelante y yo creo en una esquina y no puedo direccionar no me di a uno yo tú sabes qué hice a nivel de bacanería sin sonido y sin nada fui a un taller de pintura pú 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 pérgame eso ay manito una promoción una vagina cuando él me bregó a nivel de bacanería yo le voy a decir mi amiguito yo le dije espérate que estoy en los cuartos en el cajero me voy a decir al garrido de una vez dame dos minutos que hay más tren en el motor el amaginal hay una cosa que está la pita la principal y está el amaginal tú no pretendes tener una mujer tranquila un día loco ahora mi amiguito estoy en una etapa que en verdad en verdad voy a tener todo lo mío yo voy a seguir perteneciendo a la compañía tengo gogo a récord pero con mejores a yo mi canal de youtube todo lo mío yo que me va a llegar mi dinero a mí y todo lo mío ya me voy a cicalar y con eso vas a tener una mujer estable tú sabes voy a tener otro macaco otro macaquito y ya me voy a quedar a chile cuando tú hablas de otro macaquito otro macaco otro hijo ah porque ya tú tienes un hijo es un niño que tiene un año oh que que bien un loco el papá le regalan cabrón y de todo cuando vea el papá que el papá que le regalan cabrón y de los padres y de todo tú no sabes honguito y tú no crees que tú teniendo un niño y con deseos que lo veo muy válido y muy bonito de tu parte que quieras tener una familia más grande tú no piensas en eso cuando tú andas así como tan ruling en la calle buscando la manera de hacerte viral como tú muy bien dices aquí tú no piensas en ese chiquitico que dice conchale si yo meto la pata feo qué va a pasar con mi muchachita el chiquitico hermoso mi amor pero si qué te harías por el chiquito yo te quiero dar tres pecosones te quiero dar ahora mismo pero ok tú cambiarías por él oh él ha cambiado por él pero no ha funcionado yo me llevo a poner unos ténes para ponerselo a mi hijo yo me digo que hay veces que mi mujer me dice quita en Nueva York el niño tú te sacrificas por él claro compadre y mi mamá y mi 10-03 en mi abuela y mi abuela se quiere quedar con él tú sabes que la abuela de uno son locos con su nieto de la alcaldía cuál es el que más te llama la atención hasta igual igual lo que te pone siempre honguito mira honguito de tu video uno de los que más risa me dio fue un video donde tú ibas con Roche en un vehículo y él iba como contando un dinero y dijo me pellizcaste fue de 500 que yo cogí un par de pesos esa era la primera vez que tú pellizcabas ya habías pellizcado yo hubiera pellizcado hace mucho por ahí porque él le llegó en el momento yo nunca hubiera hablado yo nunca hubiera hablado yo pellizcaba callado una vez me dio la nota me dice pellizcada y digo claro que son de 500 damos a ver esa patrón y le llegó de una vez pero me dijo el ya que te vea que tú me cojas a los míos tengo muchas manos y me dijo trata que yo no te vea mira se ha notado un cambio en cuanto al ánimo de Roche ¿qué pasó? ¿de qué? el patrón mío está bacanísimo dale van del patrón mío se ha notado un cambio en el comportamiento de Roche yo me alegro vemos un Roche bajito más bajito más sumiso más tranquilo más bajo perfil como un Roche porque a mí me quilla la gente también porque la gente cuando el loco hace a los likes no quiere que lo hagan para que él tú sabes montaba él montaba su pila pero la gente estaba mira él montaba su pila era mal para la gente para eso era mal la gente para eso ahora cuando no están montando pila la gente quiere que él monte pila pero si la monta es malo pero la pregunta mi agente los fanáticos que vale fanático eso es mentira los paris se están llenando toditos sin él hablar y se están vendiendo más caro y el concepto está más organizado entonces eso es mentira eso es mentira esos son tres gatos que quieren que él se busque chisme para yo seguir hablando de él simple es que el guata ahora me meto la mente le cambió ya el guano está en esos niveles ya ya y que está montando el guasulay se queda callado ya como tú lo prefieres le saca estado en el live tranquilo así como él está y por qué tú no 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 está tranquilo yo lo voy a aprender como él yo no voy a pagar el logo mío yo lo voy a aprender yo voy a ser el segundo roche ahora él el primero yo voy a ser el segundo y él está tranquilo yo soy el que va a estar prendido mencionaste algo de la seguridad háblame del tema de la tarima cuando hay muchas personas allá arriba esos tigres bajan a todo el mundo tigres pariguayo pero eso es ahora porque antes permitían que tuviese todas esas personas la tarima se caía casi la primera fiesta estaba full de gente en la tarima y después de la segunda vi como que limpiaron ¿cómo fue ese movimiento? no que ese movimiento estaba porque la tarima la me acoge como alguna 35 gente ahí me decían gente roche estaba asustado porque ahí hay demasiada gente la santa de la tarima la tarima se va a desfundar para abajo eh honguito a nivel de organización de tu carrera cada que cada que cierto tiempo tú vas a tirar música porque en verdad honguito uno lo ve como una figura del movimiento un artista ok pero no lo vemos como que vamos a esperar el estreno de honguito la semana que viene o honguito va a tirar una canción en 15 días o esta colaboración musical no vemos esa organización en un calendario ahora me mete organizando y ahora me mete que voy a tirar música todos los martes tú verás lo que es todos los martes en fotazo te estoy diciendo el segundo rochi segundo rochi todos los martes en fotazo rochito tú verás un rochito yo tengo la colaboración con cherry por ahí haracaquico que está en tendencia número que está en 12 por ahí pegado se llama el hueso tengo un juajá tengo dos semanas pegado un millón punto dos yo solo no tengo fuerza que viene Remy Chimbala Bulín y toda Montana lo dije ya pero claro que eso viene feo feo el Remy no tengo fuerza Chimbala Bulín y toda Montana se monta feo ahí tu gran sueño honguito cuando se usa cuando se usa está igual que el cherry modo cherry estoy ¿qué es Estados Unidos? ay oye te loco por el pisar para allá tú vas como el loco a venir y baby y te aguantan el cocote allá te tiene que portar bien ¿oíste? no allá estamos tú sabes que allá hay una nueva etapa allá si tú te vas adelantado te van a ir tú sabes de tona feo allá hay que andar bajo perfil los tigres son ustedes yo soy periguaño una cosa tú entiendes que tú has periciado mucho tiempo por lo que eres ¿verdad que sí? no tranquilo que vamos por Europa ahora no te puedo ir sin mes un par de meses estamos en Europa Europa mira para Europa siempre se limitan los equipos tranquilo yo tengo mi visa está bien está bien pero no es la visa es los gastos que se incrementan mucho mientras más personas tú llevas gato los gastos que gato yo voy con con el gander está bien si ni uno está bien si ni uno ¿qué pasa? yo voy sin uno y me voy con guarda y montado pero foque que sabe de eso que bombón y eso no pero fácilmente yo tiro foque foque una vaina ahí en un piso alto está bien pero me va a ayudar tú crees que tú vas en el equipo porque mira tiene que ir guarda obligado tiene que ir Ricky que es loblevo sigue 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 tiene que ir no sigue sigue el DJ tiene que ir obligado ponemos a Rocha hay que poner uno o dos seguridad está bien sigue va a seis ajá sigue ¿cuántas personas que van siempre para Europa? ajá sigue seguridad de aquí doctor para allá para Europa es que son seguridad entrenado es que para el público tranquilo él no mencionó a alguien tranquilo sigue mencionando secreto no viajo con su seguridad sigue mencionando que te voy a decir van seis sí ¿qué más falta? por un room manager un room manager María vaya María no no hay monocobla que va de room manager monocobla monocobla siete son unos diez o por ahí que van a viajar diez claro son algunos diez o doce o que quieren solo que van a viajar yo soy asistente yo es ¿qué pasa? yo soy asistente el doctor lo dejó yo me arrojo el dolor y de todo ¿qué pasa? yo te beso tú le vas a preparar la jucca también y me jucca y me jucca hasta los tíos de los pantalones se los pongo para arriba yo voy a hacer el Michael Pong el del vasito y la mujer ¿qué es lo que? dejaste a Michael Pong el vasito y la mujer Michael Pong ojito verá que tú eres bueno preparando la jucca porque está este rumor en la calle no que yo no preparo la jucca yo nunca fui jucquero yo no me gusta todos nosotros tenemos alguna debilidad todos tenemos alguien que la debilidad de nosotros que nos derrite yo quiero saber ¿por qué es que tú entiendes que tú eres parte de la debilidad de Rochi? porque mira no vamos a decir y te voy a hacer lo más sincero posible ya vamos a preguntar y solo un aplauso un aplauso un aplauso que tú eres que tú has pegado 25 canciones y que tú has hecho inversiones no nada de eso entonces ¿por qué esa debilidad de Rochi contigo? eso es el amor y el cariño que te tiene el ojo eso yo me levanté bueno día patrón ¿cómo te está? diga a ver si llega a las 12 ¿qué es lo que patrón que le llevo? pues esto ande yo te ande yo te puedo estar y si el patrón me dice tenerme algo yo se lo llevo tú lo atiendes yo dejo de hacer lo mío para yo hacerlo de él ya entendí ya entendí y entonces me tiene un amor y un aprecio como un hijo de él porque sabe que es real yo soy real ya Honguito el gasto diario tuyo más o menos ¿cuánto gasto Honguito? doblo a mí reparto 500 de 100 a los tígeres míos tú sabes pero en general ¿eso es obligatorio todos los días? si una ropita nueva que yo tú sabes tengo que ponerme la ropa nueva todos los días para no repetir ropa ¿qué? tú sabes entonces ese era un evadeo tú sabes que ese es hoy papi tengo guarrea la guarrata nueva ahora ok pero dame un promedio algunos 10 mil pesos ¿diario? todos los días 10 mil ¿cómo va a ser? no yo gasto porque si yo voy una fritura y una vaina me emparo si yo entro en una tienda y una vainita la compro son 300 mil mensuales entonces no tranquilo que los gatos míos no son tan caros tampoco tú comes bueno cuando andas con rochi yo como andas con rochi ¿o tú cuando andas sin él tú comes mejor? no a ver si me meto para ahí para saber cuando estoy ligado feo cuando estoy ligado porque hay veces que uno está en una baja que ni el joven lo ayuda una vaina ¿cómo es un día en la vida de Honguito? ¿te levantas? ¿qué hora? hay que hacer eso ¿el qué? un día con Honguito hay veces que llego a las 5 de la mañana a mi casa y me levanto a las 11 de la mañana duermo por diorita prendo el mañanero salgo para los frayles en chancletica vuelvo a mi casa a mi baño y ahí si hay un componente le tiro y si la nota me da para la playa para montar y aquí me voy para allá ya que hora almuerza yo a veces como si me da hambre si no, no como ok ¿y en la noche entonces? ok venito de la playa la noche hay un sitio que se llama Gol como es Gol y la fiera tú sabes los privates la bacanería el joseo se tiende lo mío ¿qué es lo que me quieres cenar? también te quieren cenar muy bien y para allá si tú no te quieres ir conmigo con un taxi ya o sea tú fieteas todos los días todos los días no porque todos los días no puedes fietear yo feteo a donde no me contratan para yo cantar pues todas las veces te estoy diciendo un día normal en la vida de un guito sin party sin chelcha sin playa sin party es que un ejemplo hay veces que yo llego a mi casa a las 5 de la mañana y me levanto al otro a la noche a las 8 ya y tengo que irme para un party una vaina porque si no le voy a estar a decir que todos los días de que arriba el loco mío de que el loco mío porque eso es algo yo no estoy de que de que todos los días de arriba el roche si el loco me tira claro loco yo le doy su espacio si el loco me tira y es que además que yo le doy su espacio yo le traño él me traña ok 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 tú tienes cuarto guardado ¿cuarto? sí guardado hay par de pesos tú tienes un ahorro un ahorro tú tienes me tienes que tener una feria ok pues tú tienes un ahorrito tengo como 400 en el banco guardado digo esto porque tú que ves par de pesos no te digo esos 400 ¿cuándo yo lo guardé Fokker? ¿de cuándo? de tres meses que lo chitaba por eso yo tocando toda mi fiesta diario y clavaba tu cosita ¿y qué tú haces con el chelito? tú sabes a la doña hay que darle de la casa porque tenga la casa bacana siempre la compra la vaina y los cueritos de uno que los tiene nuevos los peluches que le andan peluches con los cueritos de uno vamos a ponerte los mismos tenis que yo ¿cuándo va a madurar? son 19 hay que darle break que él viva eso que él viva y él entienda señores espérense espérense hay que darle el break a un guito de que conozca y viva y aplaudir yo no te estoy diciendo eso pero hay que dejarnos si él no lo vive lo va a repetir que es que me tapas es el colomillo es el colomillo es mamá huevo se agarraba conmigo la pasora esa se agarraba la pasora conmigo todo tiene sentido son 19 años pero un guito empezó a vivir desde demasiado temprano la vida la vida la vida está viviendo él ahora con cuartos los bolsillos de él con cuartos de él ok él lo va a vivir ahora tú dijiste que tu sueño es viajar a Estados Unidos pero Europa tiene lo suyo también y ya tú tienes la visa ya hay por Europa ok ¿sabes de alguna ciudad o algún país de Europa donde tú te imagines que tú digas aquí París París te lo mencionas París tú quieres ir para la Torre Eiffel yo quiero ir para París para Francia vámonos ajá con guito en Francia mi amor durísimo a dos lugares Blanco mira, mira, mira eso ok ¿cómo sería un visto en París? a esos dos sitios Torre Eiffel los campos de liceo ajá ¿qué tú quieres conocer de París? la Torre ok y de Francia mira París de Francia yo quiero no, que yo he ido a Risore y me han metido a la comida francesa es buena mira hay unos dulces que se llaman macarón que son buenísimos tienes que comer de eso en la pastelería la fachón la vaina esa los chaján los chaján los mejores de Europa dile que te den qué vac para que tú qué vac para lo mejor del mundo en Europa yo vi una cervecita como marrón ¿qué es lo que con eso? tú te la metes no importa dale para allá lo que te den tú le dices que sí honguito tú tienes llave de la alcaldía o tú cuando tú llegas ya tienes que bocear para entrar bocear no no voy a dar lo que digo aquí tú sabes que la puerta los tigres tigres los que saben que están adviértese como digo hacen así sé que la puerta de vaina tienen tienen vaina de botones y hay alguno que da la vuelta por atrás y le jala la vaina clacky y abre esa bola ahí son los tigres que entran por ahí los que saben los trucos honguito malú trevejo no va chica de loco déjame hablar tiene cierta similitud con honguito malú muy joven en el medio famosa estilo de vida igual parecido de pariseo de vaina personas muy francas muy abiertas tú te atreves a darle amor a malú wow papá dios lo voy a pensar porque es una carayita que está demasiada peluche está en 90% que yo le puedo hacer el coro y el 10 que impide el 10 el 10 que impide porque tú no le harías coro como que porque yo no le haría coro que pasa si esa falta de respeto voy a hacer el coro a un negado y eso no le habla el peluche tú te tranquilizas hay un grito ay dios yo voy a tratar el titaje por esa chica yo voy a sonar como Emma y Yerlin Emma y Yerlin yo voy a hacer un Emma la flor la voy a guardar yo desde de afuera hasta llegar a la cama a mi mamá vamos a darle para que ella llegue para que tú veas y han abrado la puerta ahí ustedes vamos a tirar por el debajo pero que estoy diciendo que ahorita me metió en el lado yo no sabía que ya está porque yo no tengo el celular y ya no me meten en el lado de ella ahí me salió de mamá mira me hable otra vez quiere que se meta su like que yo dice Bob mira que iba allá en cuatro semanas el corazón como se te puso un guip tú sabes yo estaba y me dice así y dice así de todo y me dice así la boca se mojó se mojó que pasa que pasa es una peluche si ustedes se ven y se gustan un guip no que no hay no hay mujeres que le lleguen a esa mano el sitio está loco compay es una vaina que eso en el cine nada más que se ve ok me fui con la serie del patrón de Pablo Escobar con Popeye tú sabes que en la serie bueno hay un alofo que sin censura con Popeye búsquenlo y él lo confirmó Pablo desechó una jeva que le salió embarazada no tenía hijo en la calle Pablo tú veas desgraciado y Biden la estaba cuidando Popeye y en ese lapsus de tiempo se enamoraron la jeva la ex de Pablo y Popeye con empleado de Pablo cuando Pablo se da cuenta le dijo o la edad para abajo a ella o te doy yo en este caso tú te quedas con Rocho o con Malú mami acérdame porque yo me voy a quedar contigo tú estás loco porque yo me quedo con Malú tú tú traicionas a Rocho y por Malú lo vendió en serio siempre han dicho el pelo de una cuca es a la macula y un temor tú dejas tú dejas a Rocho y por Malú diablo que eso hay que pensarlo ahora es que él no me va a dejar él no me va a dejar yo voy a seguir siempre siendo de él pero hoy me voy contigo mami tú estás loco eso es y si tú llegas con ella en la alcaldía y a ella le gusta Rocho porque Malú es de Sacatá sí Malú es de Sacatá y te dice un guito mira prínquelo que con el guapo ah pues una perversa entonces vamos a darle todo anda al diablo anda al diablo ¿qué tú haces un guito? ella es prima también ella es prima de los otro gato entonces nueva prima traje ya pero ella sabe que no va a ser eso porque así me tiramos yo nunca yo nunca me había visto el patrón nunca con su hijo así tú estás loco el patrón está de de tiguerito está todos los días con el niño el patrón muchacho se lo lleva para la fiesta y lo deja en la jipeta lo deja afuera en la jipeta y conmigo a veces el carajito da más honguito 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 si tú puedes cambiar algo del país ¿qué tú cambiaría? si te dan ese un decreto toma honguito cambia una baile ese poder aquí entrevistan el presidente este grupo profesional me cambiar pregúntame la respuesta dame la pregunta ¿qué tú cambiarías del país si tú tuvieras el poder de cambiar algo del país ¿qué tú cambiarías? los accidentes está difícil no los accidentes pero no los accidentes no está difícil la palabra una cosa ¿qué tú cambiarías? me voy a virar ahí pero espérate a pensar ¿qué cómo cambia Fokers? en la vida está bueno ¿ahí está todo bien? está todo bien la economía la economía es la delincuencia los tigres los tigres tienen que bajarle porque están atracando hasta la vecina de los tigres eso tú lo cambias no la delincuencia no los tigres son míos toditos tranquilo no hay más nada que agregar ya son un lío la calle compréndanlo tiene gente global ya no hay más nada tranquilo ¿quién te apretó esa uro a ti? ay esto es un amiguito mío ¿una uro? ¿te soltó? sí yo vi de la romana duré tres días con ella ¿tres días? sí andaba yo en paquet no yo en grúa que la llevaron él me la mandó en grúa y me la llevó en grúa de nuevo ¿y pa' qué en grúa si tú andaba en ella? no que un pelotero y me la mandó en grúa de ella y le volvió a un bundebu con su grúa dime la experiencia manejó una uro no eso va acá no tú te sientes guapo mamá Dios yo el pacitico y ese tiraba los tiros así te rato yo como el tuyo así vivito ¿qué vehículo tú tienes a nombre tuyo? a nombre mí un CV de 2017 ¿qué se sintió tú bajaste de una uro y montaste en tu CV? muchachos está el timón raro yo me sentía hasta el confort yo dije guau y aquí yo estoy de verdad a la silla te lo tuve que arreglar como más de tres veces tú sabes para sentirme cómodo ¿y qué es lo que? ok el carro tuyo soñado ¿cuál es? ¿qué te gusta? la Mercedes 53 ¿esa que te gusta? sí esa jipeta que pudo el pasado año y yo andaño voy a comprar mi Mercedes ok el nombre de Dios el nombre de Dios compra tu casa primero ¿sabes cuánto yo voy? para allá para el clean ¿cómo que se llama? en el local exótico a la diligencia con ese tigre con una promoción ¿en serio? ¿por qué no vas a salir huyendo? es verdad pero la Mercedes que tiene vamos a meter más dinero para yo chocar adentro para yo ser el protagonista que la choque oh sí una promoción de una chocando claro es verdad mira qué buena promoción la promoción sería honguito en el roadway muchachos imagínate esta promoción Cleaner Studio que tiene ahí que si o cuántos miles de millones en vehículos un vehículo honguito en un vehículo en una Ford por ejemplo Explorer y entra para allá con todo ay Dios mío se fue eso durísimo muchachos ¿y quién sería garante de honguito aquí por un préstamo de eso? tú mismo ¿quién más? yo el único ay papá Dios no son muchos hay carros duros otros va Garcibi tuyo tú no lo has chocado pero tú chocas lo ajeno tiene un par de peladitos yo fuera garante de honguito de un préstamo de una casa yo no fuera garante de un caldero ahí sí ahí sí de un préstamo de una casa ahí sí ¿has pensado honguito? ¿quieres ponerlo con tu casa propia honguito? esto es un damagogo ¿es honguito? es malo ¿has pensado eso en algún momento? de tener tu proyecto de tener tu casa no que la gente me dice ya tiene prenda tiene carro la casa ¿pa' cuándo? voy por eso mi gente voy a comprar una vaina voy a poner lo mío es bacanísimo un terrenito mango un terrenito adelante terrenito no mi casa el apartamento y después se manga un solar por ahí viejo tú sabes de la gente cómo hacer la gente de los solares no no diga eso sí que no diga eso un solarcito que yo le mande con 70 mil pesos o 50 mil ¿un solar 50 mil pesos? allá papá déjalo así wey papá brisa wey papá brisa un lado eso son baratos y meta yo porque acá tú crees que eso se va a quedar así barrio se va a quedar monte eso va a ser barrio ¿cómo vas a llamar un residencial tuyo de alquiler? honguito uno honguito dos el hueso el hueso uno el hueso uno el hueso dos honguito tus padres ¿qué dicen? mi papá está bien mi papá está en Nueva York mi papá lo conoce todo el mundo en Nueva York mi papá es camionero mi papá cobra bien mi papá está buscando ese par de pesos ok pero ¿qué te han dicho de tu comportamiento? se siente bien la familia cada vez que tú tienes un choque no que choque no para ponerme en contexto porque estoy un poco cada vez que me ven que suelta un tema y tú sabes que la familia de uno son mayores sabes que los mayores se sienten contentos cuando ven que una familia de ellos tira para adelante pero tú no tienes alguien en tu familia que te ha dejado la oreja y te ha dicho honguito mi no porque las tías mías son roles tú sabes que las tías mías son las que andan en la 26 Villa Agrícola Pedro Oliva con Cedeño tú sabes Solado son roles que pegan coles de todos los motores ¿que pegan qué? coles los motores de todo ok que andan el chico allá con tu cilindro por ahí bueno aplausos honguito señores marca país no dudan ustedes ay vengo con una marca de sombrerito mira honguito guay dile algo malo ahí dile algo malo que ya vea lo foque dile algo malo tú a la foca el mami no es un poema algo lindo a malo wow del cielo que hay una botella bebé veo rebu que se armó y en el aire se aplodó el beso que algún día tú me vas a dar yo lo voy a guardar en mi corazón yeee honguito